Todos los beneficiarios, todos, son víctimas del conflicto, son desplazados. ¿Qué es lo que yo quiero? Terminar, acabar con esa fábrica de víctimas y a multiplicar la fábrica de viviendas. Los paramilitares hace nueve años asesinaron a mi padre y a mi hermano y yo me vine para acá, para esta ciudad. Me tocó duro, ¿no? Como todo, pero es una persona muy luchadora y muy perseverante en Dios. Y de momento en el caso de Rivera Obando, que se generó la capacidad de los Pano Obado. ¿Cómo se siguen, sus estudiantes, colegios? Señores, están estudiando. ¿En qué cursos van? Sexto, octavo y noventa. Abre tu corazón y tu mente, por nuestra Colombia. Te lo dice por mi voz, hagamos la paz. Colombia es mi país y no lo voy a cambiar, yo lo amo de verdad. Hagamos la paz. ¿Con cuánta gente va a vivir? Tres hijos. ¿Qué edad de los hijos? Juan David tiene diez. ¿Diez? Aldair tiene veintiuno, recién salido del ejército. Veintiuno, recién salido. Miguel Alexander está prestando servicio militar. Aldair, Miguel Alexander, Juan David, mira lo que logramos. Espero que sigan, sean unos niños juiciosos y quiero que me estudien en escena porque yo quiero, si no quieren seguir en el ejército, pero que sean alguien en mañana ya. Gracias. 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 Gracias.